Eso es lo que queda de las calles de Bañados del Sur, uno de los barrios más pobres de Asunción. La mayoría de los habitantes tuvo que huir con lo puesto. Los pocos que se quedaron necesitan una canoa para desplazarse. El agua separó a esta familia. Raquel encontró cobijo en un campamento junto a otros refugiados ambientales. Su hija María resiste en el último piso de su casa a las embestidas del río. Yo por ejemplo salí, pero ellos no pudieron salir. Uno lo dio por falta de materiales para construir la casa, el lugar y todas esas cosas, lo que era el problema para salir. Y prácticamente nosotros en cinco años nunca tuvimos ayuda, nada de eso. ¿Y entonces cómo se vive así tres meses? ¿Y cómo se puede? Hay que luchar, ¿qué vamos a hacer? Siempre que puede, Raquel vuelve a su antiguo barrio para visitar a sus nietos. El resto del tiempo lo pasa en este refugio donde centenares de personas sobreviven sin agua corriente y sin servicios básicos. En Asunción hay cerca de 70.000 damnificados por las inundaciones más severas desde 2014. Hola, esta es mi casa. Adelante, pueden pasar. Este es el espacio que nos conseguimos nosotros. Ahora hay un poquito más acá, también para poner otras conmigas. Y este es el lugar, todo el lugar que nosotros pudimos conseguir. Hace cinco años que nosotros estamos saliendo y entrando a nuestra casa. Y buscamos ahora la posibilidad de encontrar un terreno, pero tiene que ser un poco cerca, porque los trabajos están todos por acá. No podemos irnos muy lejos, ¿verdad? Raquel gastó 400 dólares para armar su humilde barraca. Se esmera para que parezca un hogar, aunque sea transitorio. Mucha gente piensa que cuando uno es pobre tiene que vivir donde hay suciedad, donde no hay orden, no hay nada. Y yo creo que no es así, que cuando uno es pobre tiene que tratar de mejorar su vida. En Paraguay la pobreza golpea el 24% de la población. Además, hay 335.000 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema. Las lluvias se han ensañado precisamente con ellos. Sonia vive del reciclado y de la venta de hierbas medicinales. Hace un año perdió su casa por causa de las lluvias y tuvo que instalarse en este campamento junto a sus tres hijos. Bueno, muchos son los remedios yuyo, que es así para la tos, para el catarro y eso, que son el lambaí, que son el uruzuje, flor de malva, anís, manzanilla. La gente lo que más usa son eso, eso es lo que me van salvando de mi día a día. Cuando me traen o de repente yo encuentro así, esto yo saco a vender allá en el frente. Esto yo a algunos vendo a 2.000, a 3.000, a 1.000 guaraní. Tras su último embarazo, los médicos le detectaron un cáncer en el cuello del útero. Cuando su hijo contrajo meningitis, tuvo que interrumpir la quimioterapia. Prefirió gastar el poco dinero para curar a su pequeño antes que curarse. Ahora no tengo nada en la heladera. Son todos los remedios de mi hijo y eso, porque ellos son alérgicas. Cuando hay un poco de plata y cuando tenemos poquito, compramos por acá. O si no, en todo caso, traigo del súper. El caso de Sonia no es excepcional. Muchos paraguayos en situación de exclusión no tienen acceso a la salud. Voluntarios como Camila intentan aliviar su penuria con gestos solidarios. A veces no podemos acompañarle en las consultas, pero buscamos proveerle pasajes para que ellas puedan ir a las consultas y alimentos para cubrir lo que ellas no pudo producir en el día, porque ellos viven de lo que producen en el día a día. Y irte un día al hospital es un día que no trabajas y un día que no comes. La relación entre pobreza e inundaciones es muy estrecha. Para la ONG Oxfam, esta es la cara más cruel de la desigualdad en un país donde los más pobres ganan hasta 22 veces menos que los más ricos. El problema de las inundaciones agrava el problema estructural de la pobreza porque lo que hace es que la gente no pueda efectivamente tener ninguna capacidad de invertir y de salir de un círculo en el que está inmerso. Sin embargo, como te decía, es un falso dilema porque es un problema que se resuelve sencillamente haciendo las inversiones que se necesitan. En Paraguay, el 1,6% de los propietarios condensan más del 80% de la tierra. El éxodo rural, provocado por la mecanización de la agricultura, incrementó el número de campesinos pobres que malviven en las ciudades. Muchos consiguen su morada solo en áreas de riesgo, como el lecho del río Paraguay, y son muy vulnerables a las lluvias. Sonia no sabe si va a poder recuperar su casa. Muchas gracias. ¿Piensas en el futuro? No. Yo hago mi futuro. Desde hace cinco años, decenas de miles de paraguayos se han sumado al número creciente de refugiados ambientales que hay en el mundo por causa del cambio climático.